Empezamos esta edición del noticiero contándoles que con la aprobación del Reglamento de Admisión 2025-1 por parte del Consejo Universitario, se dio inicio al proceso de admisión en nuestra Casa Superior de Estudios. Sometimos a votación la aprobación del Reglamento de Admisión. Las observaciones que sean planteadas se van a reglizar. La inscripción también del proceso debería realizarse directamente para que pueda iniciarse a la inscripción de este tipo. No sé si hay alguna opinión. Entonces sometemos a votación. ¿Mani es que esté en contra de este reglamento o de esta aprobación? Entonces se aprueba por unanimidad. Los detalles relacionados con cuadros de vacantes, fechas y otros detalles inherentes al proceso serán dados a conocer por la Oficina Central de Admisión de manera oficial en los próximos días.